Es una mujer encantadora. Es un placer, señora Fletcher. Pero nunca la invites a tu casa. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío, no! Porque algo malo puede ocurrir. No estará hablando. Se ha escrito un crimen. ¿Es fácil escribir sobre el crimen? Todos los días a la una y media en La Siete. De Castilla y León Televisión.